¿Quién iba a pensar que en tan poco tiempo mi princesa iba a caminar? ¿De qué ibas a volar si hace quince años te tenía en mis brazos y te vi llegar? Te quiero contar que fuiste un ángel caído del cielo que me trajo paz ¿Quién me enseñó a amar? Lo que yo había pedido Y mira hoy la mujer tan hermosa que te has convertido Hoy que abres tus alas quisiera poner Por mis ocupaciones Con la vida y sus prisas se me ha pasado el tiempo sin siquiera notar Y hoy se cumplen quince años del día en que tu presencia Alumbró mi existencia y bendijo mi hogar Siento que hace un ratito que te arrullé en la cuna Que te enseñé la luna y que dijiste papá Y hoy pareces princesa en un cuento de magia El recuerdo y nostalgia me hacen tartamudear Ahora ya te sonrojas si te digo mi niña Si mamá te acariña tratas de disimular Y me pongo celoso cuando no hablas conmigo Pues ya por tus amigos me empiezas a cambiar ¡Sale! 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 ¡Ea! ¡Ea! ¡Sale! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso es el ambiente claro que sí! Por y para azul Azul en sus quince primaveras Un Boz ¡Sale! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Soy pobre pero raro, vete a buscar a otro gato, yo aquí tengo mi trabajo. A cada tipo le insistía y de rúdilo se volaba. Yo pensé que era valiente negro, larves zapatillas, ya no alcanzo a más decirle, rúdilo se le fue encima. Carros negros 79, recordarte yo quisiera, cuando tocarte el nombre pongo, y tus riendas de carrera, hay cargadas el polvo, para que nadie supiera. El nombre que era su dueño, manera su sobrenombre, bandera su aperitivo, era un poquito más que hombre. En las casas de su escuadrón, será ya incrustado su nombre. En las casas de mi carretera, y camino al vecindale, por las noches de mirada, que brillaban tus banales, traías con la lengua y tensión, a todos los federales, del tarro negro y maquina, nunca más se supo nada. Son las dos de la mañana. 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 tú durmiendo y autoamando se aparecerá la causa de lo que me está pasando si este mal de amor me mata será por viejo y tigrata con mi amante corazón pero voy a darte nada hasta que te cases y amas me des tu corazón si le preguntan ser poder chingados el señor de los cielos, papá de salud hay para buscar jugadores todos de la mañana si este mal de amor me mata será por viejo y tigrata con mi amante corazón pero voy a darte nada hasta que te cases y amas que me des tu corazón no 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 no